¿Sabes quién quedó? ¡Sebastián es! ¡Oh, yo, 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 yo! Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Recídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también te voy Y si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también te voy Y si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo por un beso Yo quiero acabar Todo el sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Recídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también te voy Y si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también te voy Y si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Quienes a que te quite el frío, te vas conmigo, rumbeamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera, cuando le das en tu vida hay algo que no sirve, sácalo pa' afuera A ti nadie te frena, la super guerrera, yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también te voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también te voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo quiero acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar